Y vamos a cerrar con estas amigas, estas número uno, que vienen ya con 20 años de trayectoria, de la edad de las épocas de Ritmo de la Noche, del Club de las Bailantas, año 90, que vienen acompañando y junto con nosotros, que estamos cumpliendo los 20 años, y las da igual también con nosotros. Justo, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque en el año 90 ellas se sumaron al Club de las Bailantas y ya vamos, ya hacía un tiempito que estaban actuando. Y felices de recibirlas, las queremos mucho, siempre están con nosotros. Al contrario. Y de acá nos vamos a hacer un trabajito allá para Omar, una gente amiga, un cumpleaños. Así que bueno, los dejo en compañía de estas número uno, Las Pegor para Música. Que se saque, que se saque, que se saque, que se saque la ropita, Hoy que así más livianita, bailarán mucho mejor, que se saque, que se saque, que se saque la ropita, Y que mueva la colita, al comparte esta canción, que se la saque, que se la saque, Porque si la ropita se ve mejor, que se la saque, que se la saque, Porque la nena tiene mucho calor, que se la saque, que se saque, que se saque la ropita, Porque si más livianita, bailarán mucho mejor, que se saque, que se saque, que se saque la ropita, Y que mueva la colita, al comparte esta canción, que se la saque, que se la saque, Porque si la ropita se ve mejor, que se la saque, que se la saque, que se saque, que se saque, Para la música